Música Después de tantas noches de amargo sufrimiento Por no saber de ti Ya ves, no te he olvidado Tampoco traicionado Te sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasarán mil noches Y tú jamás venderás Pero yo que te sigo adorando Seguiré con mi amor esperando Aunque sufra más Música Por no saber de ti Ya ves No te he olvidado Tampoco traicionado Te sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasarán mil noches Y pasarán mil noches Música Pero yo que te sigo adorando Seguiré con mi amor esperando Aunque sufra más 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 Música Música Amor, amor Música Yo que creí que me amabas Música 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 Amor, amor Música Vuelve tu cara a otro lado Música Y deja mi amor ahogado Música En esta triste soledad Música Extrañaré Extrañaré Tu amor que fue traicionero Y buscaré Otro que sea más sincero Música Porque tu amor, amor Me hizo conocer la vida Con todas esas mentiras Pero jamás Te olvidaré Música Extrañaré Tu amor, amor Tu amor que fue traicionero Música Y buscaré Otro que sea más sincero Música Porque tu amor, amor Me hizo conocer la vida Música Porque tu amor, amor con todas esas mentiras, pero jamás te olvidaré, amor, amor. Música Con mi dolor causando penas voy rodando por ahí, no hay una frase de cariño para mí, todos me miran con destreza y con rencor. Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir, que muchas veces lo he escuchado repetir, estas palabras que me llenan de dolor. Música Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y frachazos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Música Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado, porque también tengo derecho de vivir. Música Música Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y frachazos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Música Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado, porque también tengo derecho de vivir. Música Que te faltaba, todo tenías, el deseo de vivir. Música Que te fueras como tú lo hiciste, no lo merecía, te di todo mi amor y toda mi confianza, sabías que al marcharte me partirías el alma. Música Me partirías el alma. Música Estoy con una herida en mi corazón, estoy buscando cuál fue la razón, que te hizo tomar esa decisión. Música Sabías perfectamente bien, lo que vivías soñando, y que era mi gran ilusión, llevarte a la iglesia, vestida de blanco. Música 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 Te di todo mi amor y toda mi confianza, sabías que al marcharte me partirías el alma, me partirías el alma. Música Estoy con una herida en mi corazón, estoy buscando cuál fue la razón, que te hizo tomar esa decisión. Música Sabías perfectamente bien, lo que vivías soñando, y que era mi gran ilusión, llevarte a la iglesia, vestida de blanco. Música 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 Se van perdiendo en el tiempo mis años, se van quedando muy lejos, ya no me llevo a mi padre la mano, solamente sus consejos. Música Viven en mi los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba, como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba. Música Años que vienen despacio primero, con que lentitud avanza, como quisiera ser grande recuerdo, para no quedarme en casa. Música Y acompañar a mi padre, muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo, porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Música Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo, se le han cubierto de arrugas sus manos, y de nieve sus cabellos. Música Oh señor, deten el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo, porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno. Música Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide, mientras tanto dame el brazo y vamos a ver, a ver qué vas a decirme. Música 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 Para no acordarme de ti, intenté ahogarme en alcohol, otra mujer encontré, Música 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 cuenta cuando la besaba y tus labios sentía, y el quererme hacer fuerte solo ha hecho más grande esta herida, por eso regresé a rogarte otra vez que vuelvas a ser mía. Para no acordarme de ti, todas tus cartas que me, y a mis amigos pedí, que no me hablaran de ti. Me prometí no volver a buscarte y nunca más rogarte, y al poco tiempo ni yo me creí que podría olvidarte, por eso regresé, y mis promesas tiré, porque eres lo más importante, eres toda mi vida, me di cuenta cuando la besaba y tus labios sentía, y el quererme hacer fuerte solo ha hecho más grande esta herida, por eso regresé a rogarte otra vez que vuelvas a ser mía. Subtitulado por Jnkoil tu pelo, no escucho tu risa, extraño tus manos, no oigo tu voz. Me siento muy solo, muy solo sin ti, que falta me hace, estar junto a ti, y sufro tu ausencia. Extraño tus manos, y lloro en silencio, y quiero volver. Me siento muy solo, muy solo sin ti, que falta me hace, estar junto a ti. Música Y sufro tu ausencia, extraño tu piel. Música Y lloro en silencio, y quiero volver. Música Muy solo, muy solo sin ti, que falta me hace, estar junto a ti. Música 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 Pero yo, ya estoy cansado de tu forma de sentir, te has acabado la esperanza y la fe que puse en ti. Música Lo siento mi amor, lo siento, lo siento. Música Música Se acabó, y aunque quisiera, ya no puedo perdonarte, te has encargado de enterrar, todo el amor que un día sentí. Música Lo siento mi amor, lo siento. Música 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 Los desvelos míos Cada día son más grandes Los desvelos míos Por ella Mis labios se abren para hablarle Y mis ojos quieren verla ¿Qué ingrato será el destino Si ya no regresan Los amores míos Entonces voy a morirme Tendrán que matarme Los desvelos míos Los desvelos míos Es mejor despedirnos Como buenos amigos Ya que no fue posible Entendernos Tú y yo Sin rincores Ni agravios Hoy te extiendo mi mano Al saber que quedamos Como amigos los dos Y quisiera marcharme Limpio de toda culpa Limpio de toda culpa Al saber que quedamos Al saber que quedamos Como amigos los dos Y quisiera marcharme Y quisiera marcharme Limpio de toda culpa Sin que el remordimiento Sin que el remordimiento Como amigos los dos Como amigos los dos Llevo en mi pecho Llevo en mi pecho Llevo sangrando el corazón Por tanto soportar Tantas mentiras Vete con ese nuevo amor Quizás te pueda dar Todo en mi pecho Todo en la vida Todo en la vida Vete No quiero soportar Lo cruel de tu maldad Lo cruel de tu perfidia Deja cargar con mi dolor Quizás su nuevo amor Me cure a mí esta herida Vete con ese nuevo amor Quizás te pueda dar Quizás te pueda dar Todo en la vida Vete No quiero soportar Lo cruel de tu maldad Lo cruel de tu perfidia Deja cargar con mi dolor Deja cargar con mi dolor Quizás su nuevo amor Me cure a mí esta herida Esta herida ... Música Música Rodeada de amigas te encontrabas La tarde que frente a ti pasaba Con tristeza oí que te decía Que baja está cayendo tu mirada Yo sé que mi cariño has despreciado Mil hombres te ofrecen su riqueza Yo solo un corazón casi postrero Porque yo estoy hundido en la pobreza Las nubes por el cielo van llorando Las aves van cantando mi tristeza Solo tú de mí ya ni te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Solo tú de mí ya ni te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Ya casi no recuerdo quién me dijo Cuidado no vayas a humillarte Tal vez fueron palabras de mi madre Palabras de un cariño Que no podría engañarme Collares de perlas te habrán dado Dinero y amor según parece Yo espero que el espejo te defraude Al fin que la pobreza no envejece Las nubes por el cielo van llorando Las aves van cantando mi tristeza Solo tú de mí ya ni te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Solo tú de mí ya ni te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Yo estoy hundido en la pobreza Y yo estoy hundido en la pobreza Conocen todos la dulzura de tus besos En cuantas manos tu cabello se enredó Cuantas imágenes retratan tu mirada Y yo adorándote con todo el corazón Me da vergüenza que te miren de mi brazo Pero me muero si a mi lado tú no estás Me das la vida, me das la muerte Me das la dicha, la mentira y la verdad Me das la vida con tus caricias Aunque fingidas me hacen soñar Me das la muerte porque en tu vida Cuántos recuerdos me hacen llorar Me da vergüenza que te miren de mi brazo Pero me muero si a mi lado tú no estás Me das la vida, me das la muerte Me das la dicha, la mentira y la verdad Me das la vida con tus caricias Aunque fingidas me hacen soñar Me das la muerte porque en tu vida Cuántos recuerdos me hacen llorar Me da vergüenza que te miren de mi brazo Me da vergüenza que te miren de mi brazo Pero me muero si a mi lado tú no estás Me das la vida, me das la muerte Me das la dicha, la mentira y la verdad Me das la vida, me das la muerte Me das la muerte, me das la dicha, la mentira y la verdad Me das la muerte, me das la muerte, me das la muerte Gracias por ver el video.